David Benavides lanza duro mensaje a Canelo Álvarez. El mundo del boxeo está que arde y no es para menos. El temido y talentoso David Benavides ha lanzado un contundente mensaje a Saúl Canelo Álvarez, avivando aún más las llamas de una rivalidad que promete ser histórica. Tras su reciente y contundente victoria sobre Oleksandr Bosdik, Benavides no perdió el tiempo y desde el mismo ring declaró su deseo de enfrentarse al campeón mexicano. Desatando una ola de especulaciones y emociones entre los aficionados del boxeo. El sábado pasado Benavides se alzó con el título interino semipesado del CMV al vencer a Bosdik por decisión unánime. Pero más allá del título, lo que realmente hizo eco en el mundo del boxeo fueron sus palabras post-pelea. Queremos bajar a las 168 libras para enfrentar al Canelo, expresó Benavides con firmeza, lanzando un reto directo a Álvarez, quien ha dominado esa categoría con puño de hierro. Benavides ha sido constante en su empeño para provocar al Canelo. Desde el año pasado ha levantado la mano para enfrentar al tapatío en los supermedianos, pero hasta ahora Álvarez ha mostrado poco interés en concretar la pelea. Sin embargo, Benavides no se rinde y ha dejado claro que está dispuesto a bajar de peso para entrar al territorio de Canelo y demostrar de qué está hecho. Quiero pelear en las dos divisiones, indicó Benavides, demostrando su versatilidad y ambición en el ring. La pelea contra Vosdick marcó el debut de Benavides en las 175 libras, y aunque fue una victoria sólida, el boxeador se mostró autocrítico con su desempeño. Le pondré un 7 de 10 a mi actuación, admitió Benavides. Oleksandr es un gran boxeador, fue campeón, siendo que tuve una gran peli... una peli... una peli... Quiero adaptarme y sentir la categoría. Estas palabras reflejan no solo la humildad del peleador, sino también su determinación de mejorar y enfrentar nuevos desafíos. La gran pregunta que ahora ronda en la mente de todos los aficionados es si Saúl Canelo Álvarez aceptará el desafío. Hasta ahora, Canelo ha mantenido una postura distante respecto a enfrentar a Benavides, concretando en otros oponentes y objetivos dentro de su carrera. Sin embargo, la presión mediática y el clamor de los fanáticos podrían hacer que el campeón mexicano considere su posición. Una pelea entre David Benavides y Canelo Álvarez no solo sería un evento épico, sino que podría redefinir el panorama del boxeo en las categorías de peso medio y semi-pesado. Algunos consideran que Benavides, con su juventud y hambre de triunfo, podría poner en aprietos a Canelo. Otros fieles seguidores del Tapatío creen firmemente en la experiencia y técnica de Álvarez como factores decisivos. La expectativa crece y la emoción se palpa en el ambiente. ¿Será este el inicio de una de las rivalidades más épicas de los últimos tiempos? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.